Mi nombre es Rodolfo, estoy con Elianora, que es mi socia dentro de la startup Neuronar. Nos conocimos en segunda vuelta hace aproximadamente dos meses y de ahí ya nos asociamos y estamos trabajando juntos. El emprendimiento trata de brindar soluciones de automatización de software y de asistentes virtuales. En el segunda vuelta realmente fue una revelación para mí cada semana. Parte del ejercicio que también sacamos de segunda vuelta fue elaborar un plan de negocio. Fijamos metas para el segundo trimestre y para el tercer trimestre, ahondado con conocer cuál es nuestro mercado. Las cuestiones que resalta sobre todo el programa tienen que ver con el networking que se genera en segunda vuelta. He ido donde conocí a Elianora, que empezamos a trabajar juntos, súper importante para poder potenciar sobre todo el emprendimiento.